Yo, quitándome el estrés, bateando, veo en la pelotita a integrantes de la mafia del poder y macaneo más. Estoy aquí, en Palenque, con el equipo, con la guacamaya, con este extraordinario manager, Miguel Solís. Y no saben qué gusto me da que haya afición al béisbol en Palenque, en Pacaná. Como siempre, nunca voy a olvidar que por los años 70, cuando yo estudiaba en la universidad y venía de vacaciones a ver a mis padres a la estación, jugaba yo aquí, en el equipo de Palenque. Y ahora vine estos dos, tres días a sacarme las malas víveras, porque me dejan muy maltrecho estos malandrines de la mafia del poder. Nos acaban de robar la elección del Estado de México, pero la tercera es la vencida. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir apoyando el deporte y de manera especial el béisbol. No, pues aquí estamos en compañía de...